...y los hechos ocurridos en el Senado de la Nación y culpando al Pacto de Olivos de haber sido el que originó mayor cuota de poder al gobierno. El Pacto de Olivos le iba a sacar la navaja al mono y nosotros decíamos que el Pacto de Olivos le iba a afilar la navaja al mono y lo iba a hacer al mono más incontrolable. El Frepaso también responsabilizó al gobernador Dualde por los graves incidentes ocurridos frente a la legislatura bonaerense donde varios legisladores fueron golpeados por la policía. Se quiere pintar a la gobernación y al gobierno del doctor Dualde como un gobernador de obras. Lo que quedó en claro que la filosofía principal que está ahí es la filosofía del cabalismo, del ajuste, de restricción del gasto y de que el costo de la crisis la paguen los sectores más carenciados. Cuando bajamos las escalinatas la guardia de infantería cargó sobre nosotros, yo me vuelvo a identificar y la respuesta fue un palazo, un golpe de los palos que usa la guardia de infantería en el pecho. Por supuesto tengo marcado, me vio el médico legista, hicimos la denuncia en el juzgado que estaba de turno. Estos son los acontecimientos. Agregar, no mucho más, sino que este plan nos cierra de otra manera, que es evidente que nosotros estamos peleando contra un monstruo que tiene cada vez más tentáculos. Gracias por ver el video.